Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias Y Suga aparece en The Tonight Show con Jimmy Fallon El 24 de abril hora local el programa de NBC The Tonight Show con Jimmy Fallon compartió en su Twitter oficial que Suga aparecerá en el programa como invitado el 1 de mayo Anteriormente el 21 de abril Suga lanzó su álbum en solitario D-Day bajo su nombre artístico de Agus D Suga interpretará su nueva canción en The Tonight Show con Jimmy Fallon y hablará sobre su álbum en solitario con el presentador Jimmy Fallon Los dos se reunirán por primera vez aproximadamente un año y nueve meses desde que Suga apareció en el programa en julio del año pasado con BTS Suga está listo para hacer su primera gira mundial en solitario Suga Agus D Tour que comenzará en Estados Unidos el 26 de abril Seguido de paradas en Indonesia, Japón, Tailandia, Singapur y Corea Y primeras fotos del servicio militar de J-Hope El 18 de abril él se unió al centro de entrenamiento de reclutas de la división número 36 de la división de infantería de Wonju Entre sus demás compañeros incluso Jin que estuvo con todos con su uniforme característico fue a despedir a J-Hope Se han conocido las primeras fotos por primera vez luciendo su uniforme y permiten ver un poco de su situación con su lenguaje corporal La aplicación de The Cam proporcionó la actualización de J-Hope con su foto oficial, sus comidas diarias y el lugar donde le pueden hacer llegar las cartas Además el cantante alegró a ARMY con sus fotografías pasadas con uniforme militar y realizando un corazón con sus dedos Mientras que en otra posó con sus pulgares hacia arriba Con estas imágenes y según lo que refleja se puede evidenciar que el compositor la estaría pasando bien y que no ha tenido ningún contratiempo ARMY está interesado en ver a su idol y poder ver estas fotos Parece que se la está pasando bien y a gusto Ivy se molestó con sus fans por el acoso que recibe a través de su reciente transmisión en vivo que realizó en Weverse Él se disgustó porque le hacen comentarios en transmisiones en vivo Él dijo Chicos, se está volviendo demasiado cliché Han pasado 10 años desde nuestro debut y simplemente no hemos cambiado Tenemos que empezar a pensar en preguntas nuevas y mejoradas Ya sabes, dijo el idol Esto no fue lo que dijo y también dijo Cada vez que hago un en vivo siempre recibo algunas preguntas clásicas como Cásate conmigo, luego está selfie O has oído hablar de Mongolia ¿Puedes venir a Europa? ¿Puedes ir a Suecia? Chicos, por supuesto que conozco todos estos lugares Pero ustedes necesitan pensar en preguntar En preguntas más divertidas para mí Ante esto, varias integrantes de ARMY Insinuaron que los integrantes Hacen este tipo de comentarios Para que cesen el acoso masivo que recibe Vi A través de estas insinuaciones Por esto, Taehyung no pudo evitar mostrar su molestia Al punto de que incluso se podía ver en su cara Lo incómodo que se sentía Y Jungkook de BTS muestra su apoyo a su crush de IU Después de haberse ausentado durante un tiempo en las redes Jungkook volvió a retomar sus promociones Pues espera que el idol se convierta En el siguiente integrante En debutar como solista Él asistió a varios eventos públicos Y el más reciente Lo hizo junto a su compañero Vi Y es que ambos fueron vistos en la premiere De cine de la película Dream Protagonizada por nada más y nada menos que IU El artista decidió mostrar su apoyo a IU Asistiendo a la premiere de Dream Que además también está protagonizada por el actor Y fans con ojos de halcón Ven un artículo inesperado en la casa de Vi El cantante compartió que quería mostrar su desordenado cabello Que fue la razón principal por la que decidió hacer una transmisión en vivo También compartió que se emborrachó demasiado Después de asistir al estreno de la película Dream con Jungkook Y por lo tanto no pudo hacer una transmisión en vivo el día anterior Después de su deseo de un buen día para ARMY Se fue terminando la transmisión en vivo de solo 3 minutos y medio Algo sobreteje un en vivo solo para mostrar su cabello desordenado En la cabeza que se encontró absolutamente divertido Parece que a Vi le gusta su cabello desordenado Como a mí Pero incluso en ese corto lapso Los fanáticos con ojos de halcón Vieron un artículo inusual en su casa Mientras Vi estaba ocupado hablando con los fans En la parte de atrás Se podía ver una silla negra Distinta cerca de la mesa Lo que lo hizo notable Fue el hecho de que tenía la forma de un trasero humano Resulta que el artículo de decoración Es un artículo de lujo de la marca italiana Casamania Anahorm Pertenece la colección de sillas sin brazos Him and her De la marca que normalmente se vende por parejas Las sillas él o him Están destinadas a replicar una estructura corporal masculina Mientras que las sillas de ella o her Representan La estructura corporal femenina Ambas versiones vienen en múltiples colores Junto con acabados brillantes y mates El conjunto se vende alrededor de 724 libras O 897 dólares No es la primera vez que Armin se divierte Con la elección de decoración de hogar de Vi Anteriormente había visto un disparador de pañuelos único En el fondo de su historia de Instagram Su impresionante colección de peluches También merece ser mencionado en su contexto Es seguro que la casa de Vi Refleja perfectamente su naturaleza de espíritu libre Y los fans no lo harían de otra manera E Intak y Keho De P1 Harmony Son vistos en un club nocturno El 26 de abril un video publicado en Twitter Llamó la atención de los internautas En el clip corto se ve a dos personas Identificadas como Intak y Kenho Bailando en un club El video posiblemente cobró circulación Porque también hay mujeres en el marco del clip Ahora viral En lugar de la idea tradicional de los clubes nocturnes Bailes salvaje y divertido El clip muestra principalmente a personas de pie Y apenas balanceándose de un lado a otro La persona identificada como Intak Parece ser la persona más exagerada del club Disfrutando de la canción El mes pasado un video similar De alguien que supuestamente era Tayon de TXT Recibió comentarios similares sobre Lo aburrido que se veía el club En lugar de escandalizarse por su posible ida al club Los fans estaban más mortificados por lo poco emocionantes Que parecían las cosas Los fans de P1 Harmony Tienen sentimientos similares Y blomean sobre la inactividad del club Y muestran aprecio por el hecho de que los miembros pueden divertirse Intak vs Kenho en el club Kenho nunca antes había estado en un club Y pueden saber que estoy llorando Yo trato de llamar la atención de Kenho e Itak en el club ¿No hay un buen club en Corea o algo así? ¿Parecen tan muertos? Entre otros comentarios Bueno, esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte dándole click aquí Y también te recomiendo ver este video Que sé que no has visto en mi segundo canal Haciendo click aquí Así que esto fue todo por este video Recuerda darle like Y si llegamos a 500 likes Publico otro video como este Y nos vemos en el próximo video Añon Añon